Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. ¡Hola de sus figuras! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una partidita de dúo con Isma, ya sabéis que Isma es un amigo mío con el que juego un montón, por Twitch y tal, dúos y eso, y ayer por la noche estábamos reventando bastante, bueno, estábamos aburridos, bueno, allí hice un 12 horas en plan chill out, y a ver, antes de seguir con el vídeo y dar paso en el vídeo, deciros de que ayer el título me confundí, ¿vale? Yo pensaba que había subido otro vídeo, pero no subí ese, subí el que tenía más kills, así que fue fallo mío, lo siento por el título, pero es que no lo iba a cambiar ahí al final, no sabía qué poner, así que sorry. Hoy os traigo una partidita que ya me hago 22 kills en dúo con, o sea, yo me hago las 22 kills, luego él se hace un poco, un chete o así, no sé, nos hacemos 30 kills entre los dos, pero yo me hago 22 y es una pasada, como lo fácil que es por la noche, así que nada, os dejo aquí el videíto. Y no hay arma, ¿verdad? No, fuck. Ah, sí, sí hay. Conocerte, me gustaste, no sé. Buah, tiene buen loot, ¿eh, tú? Tiene una galleta, un tiro. Buah, mierda, arma, tío. Cuidado W. Booteo este. Vale, tío, quiero minis. ¿Tienes minis, tú? No. Lleva alguien volando por ahí detrás, ¿eh? Voy, voy a reservar a Peña ¿Este tío qué le pasa, tío, en la cabeza? ¿Marqui? ¿No puedo ayudarte? Pues ya Están muertos, están muertos Busca más gente, busca más gente, hay más gente, escuchao Me he ido arriba mía Tengo un mini, tengo un mini Hay un tío, ¿tú tienes el gancho? No, está aquí abajo Arriba, arriba Imposible, arriba Está aquí abajo Vente ¿Qué cojones, tío? ¿Una más? Arriba, ahí Aquí Arriba es imposible Si acabo What the fuck Joder, ¿por qué me he hecho caso tuya, tío? Marqui Porque arriba acababa yo de estar Ahora está arriba uno ¿Se ha bajado o qué? Sí Sí, está aquí abajo ahora Qué tilteada me está metiendo esta peña Bueno, sonda Yo ya tengo gente Uno muerto ¿Te lo haces? Vale Y tengo más gente después de estos Si me los hago Voy para allá Voy para allá ¿O no? No, yo no los hago No, yo no los hago Ahí va gente Joder, tío Yo no veo nadie What the fuck Otro muerto Lo ha matado, tío Justo No me jodas No me jodas, ¿eh? Más gente Lo que me llega a matar Y desinstalo, ¿eh? Otros dos Toma gente, tío Joder Me han puesto a bailar, tío Te jodas Te jodas Te jodas Te jodas Estoy muerto Oh my god Ábreme ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Qué puto quiero, tío? Me ha salgado de una, tío De nada De nada, ¿eh? Mira, ahí está Tintín Te va cargado de match What the fuck Dame, 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 dame Toma, toma What the fuck Lo muerto Hay dos, tío Hay dos aquí Otro muerto ¿Todo muerto aquí? No Falta uno más, maybe Hay otros dos en el sur Ayuda Voy, voy, voy Aguanta Aguanta, aguanta Vale Muerto Muerto Toma Tengo mini Tengo nada ¿Dónde hay más gente? En sur Voy a buscarlo Tienes mini todo el rollo, ¿no? Tira para allá, tira para allá Sí, dale caña Te sigo Tengo un launchpad ¿Quieres que usarlo? Están aquí Estaban aquí Vale, os veo Es donde Donde hemos peleado Vale Luteando lo que hemos luteado Son dos Tengo tres botiquines No te rayo What the fuck Madre tío Pírate, pírate, pírate Pírate No, 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 no Está bien Escúchame Su puta madre Tío Tiene una trampa Tío Bro Escúchame ¿Quiénes son estos? Me he caído en una trampa yo ¿Sabes? Ruseándole Son malísimos Son una mierda Tío Asco Va a morir por zona Tío ¿Qué pasa? ¿Qué fácil es este video, Amelio? O sea, cuando ya estás caliente, tío. O sea, que a lo mejor muero, pero por un laggy. Tengo que suicidar. No es una buena lobby. O sea, en plan... Ha sido una buena lobby, pero ya está, ¿sabes? No era nada. O sea, que todo ya ha muerto ahora. Si yo la termino, no pasa nada. Eh, test. Escúchame, escúchame. Te he ido. Te he salvado. Escúchame, me has pedido ayuda. Y he... He ido de... Estaba muerto porque no tiene match, ¿sabes? Ni vida. Para reponer, o sea... Uh, me da eso y muero, ¿eh? Me da eso y muero. No, no. Ah, me da eso. Ah, me da eso. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!